y bueno pues aquí aquí me encuentro en este momento en el parque san rafael aquí de guadalajara jalisco haciendo un vídeo para para que vean aquí cómo está este hermoso parque pero bueno ya había hecho un vídeo anteriormente aquí está la entrada de aquí del parque y quise hacerlo pues para que vean que vamos a ir a un templo que está aquí enseguida aquí vamos saliendo del parque aquí vamos por esta avenida donde pasamos todos los camiones y los carros y esta avenida se llama san jacinto aquí está un señor que es un quiroplático muy bueno aquí podemos ver el número que es treinta y tres catorce veintiséis catorce cuarenta y tres esto es un quiroplático que es muy bueno para los que vengan aquí a guadalajara pues ya pueden venir con él a ver estábamos caminando aquí por toda la calle está por la de san jacinto y vamos a llegar hasta la calle de medrano aquí en guadalajara para pues para que vean el templo que les quiero enseñar aquí vamos a un lado del parque el parque san rafael que les decía por hoy vamos a conocer aunque sea un un pequeño rinconcito de aquí de guadalajara para que sea tantito para que vean miren las rutas que la ruta que los deja ahí de la central nueva aquí al parquecito al parque san rafael viene siendo la ruta 611 esa ruta 611 es ese camión que va ahí verde ya este los de aquí además se pasan al otro lado y pues ya lo toman de regreso ahí los vuelvo a dejar en la central nueva y ya de y pues ya de la central nueva pues ya tomó su camión que van a tomar hacia su destino ahí va el 611 de paracentral nueva esta es la calle de medrano esta es la donde venía la calle san jacinto y esta es la calle de medrano donde vamos a dar vuelta a la derecha y ahí se ve el templo que les comentaba que quiero mostrarles a ver vamos a ver bueno pues aquí ya vamos por la calle de medrano ahí se ve el templo lo más que quiero ver a ver si está abierto porque si no pues cómo vamos a verlo miren aquí está un lado del parque o sea que el parque da vuelta y sigue o sea que está grande este parque entonces el templo que les decía ahí está miren aquí está abierto vamos a pasar a verlo nomás hay que díganos que no vengan en carro porque si no nos atropellan se acaba el corrido ahí está la justicia cuidando miren aquí el templecito bueno vamos a pasar al templo mis amigos miren qué bonito está cada vez aquí miren aquí está miren aquí donde están los padres o las mojitas y este es el templo San Rafael miren y si no pues ahí tiene su letrerito que dice miren ahí dice parroquia San Rafael del parque ahí está para que vean ahora sí vamos a pasar para adentro qué les parece la parroquia de San Rafael sí como les comentaba esta parroquia está muy hermosa y está aquí de puro enfrente del parque San Rafael vamos a atravesar la calle de Medrano y ya miren qué les parece está bien está bien la templacito este está bien la templacito este vamos aquí como están pasando muchos carros pues hay que tener precaución ya dejaron de pasar ahora sí ya a ver miren qué les parece otra toma de aquí de afuera saludo un saludo para mi amigo ojalá silva me está viendo a todos mis amigos también que me ven en vivo y a todo color un saludo para todo mundo transmitiendo en vivo desde aquí desde la parroquia San Rafael de Guadalajara Jalisco aquí damos unos cuantos pasitos por Medrano y ya vamos a volver a entrar al parque bueno pues miren ahí está ahí están los campos cuando juegan aquí todos los buenos buenos este jugadores ahí está para que deje uno como dice ahí deposita la basura en su lugar ah o sea que para que deposita toda la basura y pues como pueden ver este parque está muy bonito y bien 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 bonito tranquilo y miren ya de que dentro de aquí dentro se ve la parroquia donde fuimos la que les acabo de enseñar a ver vamos a ver por acá miren ahí hay juegos para niños también ya ven como se oye el ruido que hace uno al caminar es que miren yo ando de huaraches yo ando de huaraches ahora eh miren ando de huaraches ando de huaraches para andar cómodo porque también los pies es entonces se merecen que se ventilen porque no hay que traerlos nomás encerrados miren aquí hay este para hacer ejercicio hay columpios y no pues hay varias cosas aquí miren aquí hay juegos para que los niños se diviertan miren aquí hay juegos para que los niños jueguen y se diviertan muy bien a gusto miren como pueden ver aquí vienen muchos niños a jugar aquí en este parque buenos días ahí está el centro de natación donde hacen ejercicio las muchachas aquí hay más columpios resbaladillas vamos a ver que está hay muchos muchas cosas donde se divierte a uno aquí están ya hacen ejercicio las muchachas Nadan A ver vamos a Vamos a ir por este lado Aquí nada la gente Vienen a hacer deporte Miren ahí nadan Muchas mujeres Nadando Muchos hombres Y bueno pues aquí hay de todo Aquí están las motos Aquí la gente Sus modos de transporte Y pues ya Vienen aquí aprovechando Y aquí pues aquí Aquí es el ejercicio de la gente Le dan sus terapias Y pues todo Todo, todo, todo bien bonito Aquí están también los baños De los hombres y mujeres Allí están Pondo la cancha de De voleibol Como se llama La fuerza balina Y todo eso Y aquí está el consultorio De Del amigo Chava Le vamos a hacer publicidad A Chava Le vamos a hacer publicidad A Chava Para que vean Bueno amigos Eso fue todo Hasta pronto ¿Ya? ¿Ya? Chau Chava ¿Cómo está? Le digo que ¿Por qué te salen tan seguido Juegos? ¿Dice que puedes Seguirme? ¿Cómo no? Desde que yo me casé Con tío desde antes Ah bueno Ya traía Ya traía Hace como Baila No me salía ni uno A ver Pues enséñale A ver Aquí Aquí me salió este Puede ser de El peso de algo A ver ¿Qué? No pues vamos a Yo Sí Es que Le comento Que puede ser Este Si Estén Como calientes Se le caliente